¡Suscríbete! 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 ¡Yo! Ese micrófono no te lo pagas en toda tu vida, ni con todo el sueldo del partner. ¿Qué me estás contando el partner del mes? Pues si quieres te la clavo porque en esto entenderé. Tus falacias me hacen gracia o es que no lo ves. Igual que tu pronunciación cuando hablas en inglés. Cuando hablo en inglés, la misma gracia que tu novia cuando hace francés. No sé si lo pillas porque el tener se revienta. No puedes conmigo, te revienta la tormenta. Se revienta la tormenta que me cuentas tú sí, hombre. Por eso hablo vocablo, yo te hablo tío Geronte. Me cambia la imagen, eso está muy bien. Porque tú eres un pisaje pero te vas de aquí, ven. Venga hermano, pongo los transcursos. Las imágenes son repetidas como sus recursos. Abadón y me recuerda porque en internet lo pesa. Pero en directo es una mierda. En directo es una mierda, no sé qué pasa. Este rapero es malo y nunca da la talla. ¿En serio me recuerdas a un mexero que falla? ¿Y qué te estás enfrentando cuando se te cae el agua? Se me cae el agua. Cero improvisa, hermano. Va a partir de las entrañas. Represento toda extraña. Y esto ya me extraña. Cero improvisa y con sus recursos te las afañan. Las afañan, entonces yo sí soy un ciena. Estoy comandando y matando al Parguela. Me parece hecho perfecto, lo sabes, Parguela. Ahí donde vas después de perder es primera. Tres, dos, uno… ¡Pasa Tele! ¡Ruido para Tele! Ruido para Infinity, ruido, cabrones.